... ...desde hace muchos años, Santirso tiene la tradición de artesanos de madera... ...cesteros, carpinteros, madreñeros... ...y ahora bueno, los que vamos quedando pues queremos que también sepáis que existimos. Quiero invitaros a un montón de cosas que tenemos aquí en este consejo... ...que son maravillosas, empezando por la ruta del ferrocarril... ...con sus túneles correspondientes, iluminados... ...y para recorrer andando a pie, a bicicleta o en caballo. Pues la Asociación Cultural Santirso de Leo engloba un coro... ...un coro de todas las edades y un grupo de teatro. El grupo de teatro se creó a través de la Asociación Cultural hace 20 años... ...lo componemos normalmente sobre 10, 11 personas... ...y representamos en el occidente de Asturias y Mariña de Lugo. Y invitamos a todos a que vengan a conocer a Santirso de Abres... ...con todas sus cosas y sus... ...astronomía y todo lo que tiene Santirso de Abres de Bueno. Estoy invitando a todos los que nos están viendo... ...a que vengan a Santirso de Abres... ...que es lo más bonito del occidente... ...con el río EO y el turismo. Desde el año 94 hubo una evolución muy grande del turismo... ...se ofertaron plazas de alojamiento... ...evolucionaron mucho en calidad y en cantidad... ...y después también el entorno es hermoso... ...así que la gente aquí casi siempre repite, vuelve otra vez. El gran reclamo de Santirso de Abres es el río, el río EO... ...que es un río salmonero... ...y empezó el turismo en Santirso desde hace muchos años con la pesca... ...actualmente el turismo que tenemos, aparte de los pescadores... ...es un turismo sobre todo familiar. Soy el presidente de la Asociación Tercera de Hacia El Salvador... ...una asociación que fue creada hace dos años... ...con el ánimo ante el envejecimiento de la población... ...de hacer cosas poco culturales. Soy de la Asociación Cultural de Santirso de Abres, Renacer... ...hace año y medio que hemos empezado... ...todavía, bueno, estamos caminando poquito a poco... ...y bueno, desde aquí pues invitamos a la gente... ...a que se anime a tener más críos y que vuelva otra vez la isopas Santirso de Abres. Tenemos seis en el ayuntamiento que pueden el día de mañana entrar seis bebés... ...pero no llegan, hay que hacer más bebés, o sea, tenemos que ser más. Santirso de Abres es el ayuntamiento más guapo que se puede conocer... ...y invito a todos los asturianos que vengan a Santirso de Abres... ...que hay mucho que ver y muchas cosas que visitar. Y recordarles que vengan a visitarnos y que estamos aquí, que Santirso de Abres se asiste. ¡Santirso de Abres existe! ¡Santirso de Abres! ¡Santirso de Abres!